La nueva era digital de la información, AMM Noticias. Silvina Moreno presenta Péndulo. Silvina colabora en esta canción con su productor Juan Pablo Vega. La cantante, instrumentista y compositora argentina Silvina Moreno estrenó su sencillo Péndulo, una canción acompañada de un videoclip con una temática muy nostálgica, donde nos expresa vivencias y la desconexión que hay del alma del presente. La cantante comenta que a veces nuestra mente está en todos lados, en el pasado y futuro, pero no en el presente. Es muy difícil que se concentre, por esto ella le da una definición de ser una canción sin fecha. No tiene tiempo, es una canción universal. En esta canción Silvina realiza una colaboración con su productor Juan Pablo Vega, y como bien sabemos Vega también es cantante. Ella nos plática que conoció a Juan por una recomendación de la plataforma de Spotify, en una de sus playlists de artistas nuevos, llamándole la atención su voz y calidez. Para ella es un artista completo, lo invita a colaborar con ella como productor y cantante de este sencillo. Para la artista ha sido un trabajo muy duro ser conocida en México, ya que el público tiene bastante rama musical que escuchar, pero asegura ir conquistando al público mexicano poco a poco, y más con el nuevo disco que lanzará y promete estar ya en pláticas con artistas mexicanos para colaboraciones. Informo para AMM Noticias, Carla Camacho.